Ando con los vatos más piratas, crecí entre pura lacra, ya saben de que se trata, y que crezcan más la mata, le seguimos dando lata. Un muyu café, salgo pa' la calle bien tendido como ve, hay no más lo que es, ando con los plebes más piratas del bloque, representándome. Salgo pa' la calle bien tendido como ve, hay no más lo que es, ando con los plebes más piratas del bloque, representándome. Ando con los buenos en el laboratorio, cocinando chistes, la buena es notorio, saludos pa' mi banda que escucha en el reclusorio, el de arriba los cuida, ya no quiere más velorios. Salgo bendecido, me pongo mi cachucha, me voy pa' la calle a seguirle dando lucha, ando batallando, pero me tengo mucha, me encomiendo a Dios porque yo sé que me escucha. Y ando con la chica, la más loca, la más pirata del barrio, Simón, 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 acá no hay envía, no le busquen, me cuelgo mi rosario, y me persino. Ando con la chica, la más loca, la más pirata del barrio, Simón, 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 acá no vayan envía, no le busquen, me cuelgo mi rosario. Por muy yo café, salgo pa' la calle bien tendido como ves, ay no más lo que es, ando con los plebes más piratas del bloque, representándome. Salgo pa' la calle bien tendido como ves, ay no más lo que es, ando con los plebes más piratas del bloque, representándome. Salgo pa' la calle y me persino, le pido igual de arriba que bendiga mi camino, hoy acepto mi destino, lo bueno y malo que vino, con orgullo soy latino, por eso el diablo quiere ser mi padrino. Estilo fino y con pinta de asesino, entre más años mejor como el vino, y si le tiro latino. Tenemos la materia, la droga en las arterias, en la mente la feria, la verga la miseria, avísales que lo volvimos a hacer, que no vamos a cambiar de parecías, que saquen la mota que voy a prender, wey como chingos que no se va a poder, el perro que ladra ni sabe morder, hay gente leal y otros quieren joder, hay en la calle que saberla mover, si no están las balas que pueden llover. Con los vatos más piratas, crecen entre pura lacra, ya saben de qué se trata, y que crezcan más la mata, les seguimos dando lata. Por muy yo café, salgo pa' la calle bien tendido como ve, hay no más lo que es, ando con los plebes más piratas del bloque, representándome. Salgo pa' la calle bien tendido como ve, hay no más lo que es, ando con los plebes más piratas del bloque, representándome. Salgo pa' la calle bien tendido como ve, hay gente, y que la calle bien tendido como ve, hay gente, y que va, hay gente. Salgo pa' la calle bien tendido como ve, hay gente queumbling. Gracias.